los prometidos deuda y aquí estamos con Mali912, ¿cómo estás? Un placer para tenerte acá, mi hermano. Gracias a ti por tenerme otra vez en Pulso Latino. Bueno, la verdad es que nos interesa mucho porque tú eres del pueblo, porque tus canciones hablan mucho de la realidad de lo que pasa aquí con los inmigrantes y te quiero darte las gracias a nombre de toda una gran comunidad latina y de todos los inmigrantes de Estados Unidos también. Así como dice aquel, en nombre de todos los meteros. Entonces, pero de verdad, me alegra. Cuéntame, ¿cuáles son los proyectos que tenemos? Bueno, mira Jorge, después de hace como dos años que vine aquí a Pulso Latino, nos han estado pasando unas cosas maravillosas. Tenemos nueva disquera, nuevo disco. Hoy estamos estrenando este video mundialmente aquí en Teleprogreso para la gente hondureña, ilegal. Tú sabes que la inmigración no solamente es de los que estamos acá, sino también de quien se conoce como la gente hondureña que tiene hermanos, esposos. Sí, sí, sí. Y que depende mucho de la residencia de acá, porque precisamente ese es uno de los puntos que cuando uno se vuelve con papeles acá, que ya es legal, eso beneficia a las familias allá en nuestros países. Y la verdad es que, como tú dices, y para toda la gente que quiero decirte que nos están viendo en todas partes del continente americano, a través del internet también, así de que aquí tenés toda clase de público, no solamente hondureños, sino que tenemos toda clase de público, pero nosotros los hondureños te felicitamos también porque es una parte que nos interesa a nosotros y nos toca el corazón cuando hablas de este tipo de cosas que están pasando con nosotros, que necesitamos inmediatamente una reforma migratoria justa y necesaria. Exactamente, ojalá porque tú sabes que con todo este movimiento que usted está hablando aquí, no solamente en Washington, sino en todas partes de Estados Unidos, que lo vemos, los latinos unidos es cuando tenemos unidos más, mediante estas canciones, mediante elevando la voz de latinos, ¿para qué? Probablemente. Y eso es algo que dijiste ahora, precisamente, es que nosotros, los medios de comunicación y los artistas, es importante que se manifiesten y que estén manifestando en sus canciones, manifestando nosotros en el aire, este tipo de situaciones, dándolas a conocer, informando más a la gente y más que todo ahora, con este tipo de canciones uno se identifica y sabes que este tipo de canciones le hacen salir más adelante a uno, darle fuerza, como decir, ok, voy a seguir luchando, voy a seguir luchando. Sí, sí, somos latinos hay que seguir luchando por algo que queremos, por algo que es justo, porque quiero decirte que aquí el latino, en el primer video que hiciste, que pasamos aquí en Pulso Latino, que, ¿cómo se llamaba? Inmigrantes. Inmigrantes, salías la clase trabajadora en construcción y eso es lo que venimos nosotros los latinos a construir aquí, en este país. Mira Jorge, que nosotros los latinos no venimos a robar, no venimos nosotros, venimos a seguir para un mañana mejor, venimos a contribuir en el engrandecimiento de este país, mucha gente no se da cuenta, muchos de los edificios, muchos de los jardines que están exportados allá, somos nosotros la fuerza de mano. Y también los niños de los americanos, nuestras señoras, nuestras hermanas, nuestra gente, las latinas, cuidan mucho a esos niños, incluso a muchos americanos les gusta que uno les enseñe a los niños a hablar español, y me gusta que tú estés siempre con tus canciones manifestando, eres la voz del pueblo, nosotros somos la voz del pueblo, porque como medio de comunicación y ustedes como artistas, me gusta. Cuéntame, ¿cómo se llama este material que tienes ahora? Bueno, después de la primera, tú sabes que el disco la primera, salgo con esta la continuación, se llama el disco la segunda, la música nueva, la música nueva, la música nueva, este es un tema ya, bastante mejor que la primera producción, en esta producción he tenido la dicha de participar enteramente, yo como productor, lanzando ahora la tinta ahí, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda, la izquierda. Ok, dejemos ahí eso, para cuando vengamos, vamos a ir a unos cortes comerciales, mensajes importantísimos, antes de todo, escríbanos a la dirección que está ahí en pantalla, a nuestro correo electrónico, y ahí también está su, su website, su link, en los diferentes links, ahí está, lo estamos poniendo en pantalla, ahí está, para que le escriban también a Manny 912, así que regresamos con más información, después de que el reto continental, a través de su programa, curso latino, desde Washington DC, y aquí tenemos a Manny 912, uno de los raperos, que está con el pueblo, siempre con sus líricas, siempre detallando la problemática, que nos pasa a nosotros los latinos. Así es, así es, bueno, la tariga de Manny 912, como voz del pueblo, es plasmar, plasmar las inquietudes, de nosotros los latinos inmigrantes, como hacer un grito, es decir, como en el tema ilegal, nosotros no somos delincuentes, nosotros no venimos a robar, venimos a trabajar, así es, y me enorgullece ser latino, porque los latinos, yo no sé por qué nos atacan tanto, porque en realidad nosotros siempre, estamos construyendo, y haciendo cosas buenas, si hay algún desquiciado por ahí, que anda haciendo cositas, vamos a decir que entre 12 millones, hay mil por ahí, pero eso es, quiero decirles que, esos locos siempre los están enviando por allá, por eso, que no son dignos de eso. Bueno Manny, quiero que me hable sobre, cómo pueden iniciar este, su fan, a través de las redes sociales, del video, claro que sí Jorge, mi gente que quiere seguir Manny912, escuchar un poquito la voz del pueblo, este disco, la segunda, pueden ir directamente descargar el álbum, que ahorita está, me he puesto como a la tecnología, en este disco está descarga, pueden ir a www.manny912.blogspot.com, pueden irse a myspace, myspace.com slash manny912, y también pueden seguirme en Facebook, como Manny912. Que bien, cuéntame, este tema que vamos a poner ahora, a continuación, ¿cómo se llama? Se llama Ilegal, viene en el disco, la segunda, y es el sencillo del disco, Ilegal. Como te digo, está centrado en eso, te voy a decir el estribillo, el coro dice, yo no soy delincuente, yo no soy ilegal, yo no vengo a robar, vengo a trabajar, ¿entiendes? Nos hacen ilegales, porque las leyes aquí, en el sentido, somos ilegales, no tenemos propiedades, pero eso lo dice, este país, en realidad, nosotros venimos a trabajar, bueno, se llama Ilegal, el video, lo estoy lanzando, este, mundialmente, es una premisa, de Progreso Honduras, y es la premisa de México. Ah, que bien, bueno, Manny, quiero felicitarte, por todas estas grandes canciones, que haces, y quiero desearte, mucha suerte, a propósito, nuestros amigos, ahí está saliendo, en pantalla, cómo pueden ubicarte, en las redes sociales, y, por supuesto, este tema, viene a caer, exacto, como el niño al dedo, a la problemática, de la SB 1070, que está ocurriendo, en Arizona, que criminalizan, a los ilegales, y, quiero decirte, que eso, buscar un trabajo, no es un crimen, yo digo que, robar sería un crimen, asaltar, andar haciendo cosas malas, es un crimen, pero buscar trabajo, diga, en qué país, también, buscar trabajo, es un crimen, es algo, loco, ilógico, imagínate, así que, yo pienso, que a los que deberían demandar, ya los están mandando, porque, ahí, se ocupa, de estar haciendo redadas, y mandar a cierta gente, lo que no me gusta, en esas redadas, a veces, caen gente inocente, y separan familias, ¿me entiendes?, pero, de lo demás, no tienen, porque, de pagar justos, por pecadores, muchas gracias, por tener que estar, y a nombre de una gran comunidad latina, te agradecemos mucho, y esperamos que sigamos, vamos a tener más noticias, te pido, vamos a dejar, invitándote al programa, más adelante, para que nos sigas, comentando, sobre más temas, de esta producción, así que, despídate, un saludo, para toda la gente, allá, de Teleprogreso, en Honduras, y para la futura, que en Washington, de Chile, mi gente de Honduras, Teleprogreso, un saludo, desde la distancia, MENI 912, estén sintonizando, lo que es, el álbum, la segunda, y un saludo, para toda mi gente, de Honduras, de corazón, orgulloso, latino, orgullosamente latino, MENI 912, ahí está, vamos con el video, ahí está, Skybreakers, señor presidente, pare, y en la paz,